Yo Lo número uno Ey, sobre todas las cosas Cuando se pongan las armaduras Ponte el escudo de la C Tú no sabías que esto sale Directamente, directa al estudio Y me cae Y se quita en la cocina No aguantan las intro Súbelo, dale, súbelo, dale Súbelo, 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 dale Súbelo, dale, súbelo, dale Súbelo, 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 dale Súbelo, 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 dale Súbelo, dale, súbelo, dale Súbelo, 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 dale Súbelo, escúchalo, pruebalo, agoréalo, quédatelo Guárdalo, renovalo, daros por hecho que Dios Verdadero, eres profético, cántico, no Ahora cántalo, te quedes callado Te sientes vacío, Jesús Te estás así en media, te carencia de todas las medidas De lo oculto, sal a la luz sin media Y el vaso de tu vida se renueva día a día Sin límite de energía Sin límite de energía Súbelo, dale, súbelo, dale Súbelo, 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 dale Súbelo, dale Súbelo, súbelo, dale Súbelo, dale Súbelo, dale Súbelo, dale El anhelo que tengo, la fe y el sueño Que a la vez es la pasión Para escribir esta canción Es la adrenalina que fluye de mi corazón Es mi convicción de mi creencia como cristiano Alzar las manos a él adorando Alabar lo que Dios no esté en la TV En la TV Ahora dilo tú otra vez El TV Ahora dilo tú otra vez Una ventaja en el micrófone Te cuento algo, mi amor Se lo entrego todo, todo Al creador, al todopoderoso Al que me levantó, me curó, me salvó Esto es en el nombre de salvador ¿Sabes qué quiero decirte con el coro de Súbelo, dale? Que subas tu corazón al lado del Señor Súbelo, dale 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 La Vueltaja en la Tierra Corazón de Fuego en el Cielo En mi nombre me conoce Y ando contraatacando siempre con Dice Jairo Y la Palabra de Dios que es la Espada del Espíritu Santo La Vueltaja es Bíblico El Espíritu Santo Un saludo Seguimos Comercial Fue Corazón de Fuego Seguimos La Vueltaja de Fuego La Vueltaja de Fuego La Vueltaja de Fuego En la Vueltaja de Fuego La Vueltaja Gracias.